Continuamos, continuamos, señoras y señores, amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Virgo. Vamos con Virgo. Sota de espadas. Rey de espadas. Haz de bastos. Aprieta. Mira, ¿para dónde fuiste tú? ¿Para dónde fuiste tú, Virgo? Tienes que tener mucho cuidado. Porque espadas, comenzaste con la sota de espadas y el rey de espadas y bastos es tierra. Bastos es el elemento tierra. Espada es aire. Espada es guerra, conflicto, pelea, discusiones, malos entendidos, asuntos de salud. Entonces, esto dice. Hay algo que está pasando en este momento en tu vida. Vamos a ver. No me vayas a dar el arcano de la muerte. Ni el arcano del juicio. Veamos. Oros, dinero. Espadas, papeles. Copas, familia. Copas, celebración. Copas, reina de oros. Vas a recibir una llamada telefónica de una persona que te va a dar una oportunidad para que tú comiences estudios. Te va a ayudar con una beca para que no pierdas tu tiempo en cosas que no valen la pena en tu vida. Hay un muerto que en su tumba se está reboleteando porque le quitaron algo. Le quitaron unas piezas. Curucutearon sus restos. Curucutearon sus restos. Va a haber un agua cero. Va a haber una lluvia. Va a haber un agua. Va a haber un desplazamiento de tierra y muchas cosas van a pasar en un cementerio. Escúchale. Y entre esos está un familiar tuyo que te corresponde por derecho y por naturaleza. Bastos, oros. Hay un familiar tuyo que tiene amores con alguien. Y se está ilusionando. Se está enamorando. Está comenzando una relación amorosa muy, pero muy bonita. Y resulta. Y resulta que. Esta relación. Esta relación. Va a ser una relación. Que le va a ayudar a cambiar su vida de bueno para mejor. Copas, copas. Yo te veo haciendo los preparativos para un importante viaje. Una amiga tuya o un amigo tuyo. Se gana un premio de la lotería. Oros. Veo que aquí. Bastos, oros, espadas. Vas a pasar por un lugar que no conoces. Pero en ese lugar antiguamente había un cementerio. O había sucedido algo y en ese lugar está decretado como camposanto. No pueden haber construcciones. No pueden haber construcciones. Pero resulta. Que como era un terreno grande y baldío. A la gente no le importó. A la gente no le importó. Hicieron un relleno de tierra. Hicieron un relleno de tierra. Y levantaron algunas pantallas atirantadas. Algunos muros de contención. O quizás algunos pilotes para hacer una importante construcción. Bastos. Copas. Oros. Vas a pasar por un lugar. Y de repente miras. Que comienza a agrietarse el piso. Y al agrietarse el piso. Comienza a salir agua. Desde abajo. Hacia la superficie. Te va a llamar mucho la atención. Copas. Vas a tener un sueño. Escúchame. Vas a soñar. Que en tus sueños. Estás viviendo un terremoto. Que estás viviendo un sismo. Y te enteras en un medio de comunicación. De repente. En Nueva Zelanda. Un sismo de 7.5. En la escala de Richter. Ni Dios lo quiera. Japón. Un sismo de 5.7. En la escala de Richter. De repente. En Centroamérica. Y en conexión. De repente. Un sueño. Te revela algo. Que va a suceder. En el día de hoy. Veamos. La parte. De tu salud. En la parte de tu salud. Espadas. Espadas. Y el arcano de la muerte. Usted. Tenga mucho cuidado. A quien usted le come comida. Mira. Yo no te voy a decir esto. Wow. Es que lo tengo en la punta de la lengua. Pero no puedo decirlo. Porque para nosotros. No está permitido. En la parte de tu salud. Tú tienes. Tú tienes que bañarte. Con una ropa negra. Escúchame. Bañate. Con una ropa negra. Va. Primero. Agarras. Vienes de la calle. Limpia los zapatos. La parte de abajo. Échale agua bendita. Cuando pasas por esos lugares. Échale agua bendita. Lo dejas afuera. Si se lo llevaron. Bueno que se lo lleven. Pero tú no puedes entrar. Después que vas para un cementerio. Entrar con el calzado. Lleno de tierra. De cementerio. A tu casa. Vas a buscarte ropa negra. Negra. Vas a preparar una hierba. Llamada quita maldición. Jabón de coco. Jabón de tierra. Nada más. Jabón de coco. Preparas esa hierba. Y con jabón de coco. Te bañas con la ropa negra. Te bañas con la ropa negra. El jabón de coco. El agua de quita maldición. Te bañas. Y después. Te echas agua. Perdón. Con el jabón. Te rompes toda la ropa. Te la rompes. Te la rompes. Te la rompes. Y te echas agua normal. Sales del baño. Te limpias con nueve velas de color blanco. Que representan los nueve meses que tu madre te llevó en el vientre. La colocas durante nueve días. Y vas a rezar un rosario. Pidiéndole a Dios la curación y la sanación en tu cuerpo. Y te vistes de color blanco. Y cada día durante nueve días. Pones una velita blanca al espíritu de tu ángel de la guarda. Y al Padre Celestial. Reza el rosario. ¿Para qué? Para que quites. Para que quites esa situación de salud. Que puedas que te esté perturbando. En la parte económica. Te han hecho brujería. Para que tú pierdas todo lo que has construido. Te han hecho brujería. Te han hecho daño. Para que tú pierdas todo lo que has construido. Virgo. En tiempos pasados. Tú has tenido muchas oportunidades. Para hacer dinero. Para hacer dinero. Pero yo aquí, amiga, yo te baño con la ropa negra. Y después, rompimiento de la ropa negra. Te hago el recogimiento. Te pongo las velas blancas. Y hago la petición para ti. La bendición espiritual para ti. En la parte económica. El dinero no sabe qué está pasando. Que el dinero no termina de fluir en tus manos. En la parte de tu trabajo. La torre. Te lo digo, Virgo. Te lo estoy diciendo. Cuidado. No vayas a pisar tierra de cementerio. Vayas a pasar por un cementerio. Y metas esa tierra en la parte de tu casa. En la parte laboral. Estás arrastrando un karma. Le estás dando posición a otras personas. Le estás entregando tu posición a otras personas. Y no estás midiendo las consecuencias de esa situación en tu trabajo. Estás dejando de ganar dinero. Estás dejando de tener dinero. Estás dejando de tener mucha estabilidad económica. En el amor. Copas. Oros. Espadas. Muchos se están divorciando. Otros. Hay una tercera persona de por medio. Y hay otros. Que aunque están felices. Viven un calvario. ¿Qué está pasando contigo, Virgo? Nada más sabroso que comer rico. Un pan. Mantequilla y café. Pero feliz. Nada. Nada como comer. Poquito. Pero feliz. ¿Sabes lo que es malo? Que tú te comas un plato de comida. Y has amargado toda tu vida. Vivas triste. Infeliz. Y sobre todo socavando tu paz y tu tranquilidad. En el amor. Solteros. Veo que de la noche a la mañana. Una gran prosperidad económica vas a tener. De la noche a la mañana. Alguien se compadece de ti. Alguien va a ver lo que tú estás pasando. Te va a ayudar. Te va a limpiar. Te va a ayudar. Te va a aportar. Te va a respaldar. Te va a fortalecer. Te va a guiar. Te va a ayudar. Te va a dar el apoyo que tú te mereces. Te va a dar el respaldo que tú te mereces. Te va a dar la estabilidad que tú te mereces. Caballo de copas. Caballo de copas. Veo una preocupación a nivel de trabajo, a nivel de negocios, a nivel de proyectos económicos que tienes que poner en orden. Soltero. O te mudas o buscas una nueva casa o buscas una nueva propiedad. Solteros. Aquí hay una persona que su nombre empieza por D. Daniel David. En pocas horas se va a poner en contacto contigo para hablar de negocio. Te estás preparando profesionalmente porque tú eres una persona visionaria y quieres tener negocio y dinero. Vas a pensar el día. Vas a pasar todo el día pensando en alguien que de repente te llama mucho la atención. Pero hay cosas que no puedes cambiar en su vida. Vas a firmar un documento y en las próximas horas. No te extrañes que te ofrezcan un empleo, un negocio en otras tierras. Un hombre de tu familia que falleció por un infarto, un paro respiratorio. Vas a sentir su presencia en tu casa. Divorciados y divorciadas. Oros. Hay un difunto que se va a manifestar contigo. Te quiere decir algo. Hay un difunto que se va a manifestar contigo. Hay una herencia que tú no recibiste. Hay una persona que tenía mucho dinero guardado y escondido. Ese dinero se perdió. No es que era egoísta. Es que no le gustaba meter el dinero en el banco. Y esta persona tenía una caja fuerte en su casa. Tenía una caja fuerte en su casa. Había oros. Había emprendas preciosas. Había mucho dinero. Y le quitaron todo eso a esa persona. Ese espíritu. Ese espíritu. Te quiere decir algo. Te quiere manifestar algo. Primer decanato. Virgo. Primer decanato. Superarás una crisis emotivo-sentimental. Saldarás una deuda con tu familia. Comenzarás una nueva relación amorosa. Segundo decanato. La estrella. Vas a hacer un viaje de disfrute. Un viaje de placer. Te vas a hacer la ceremonia que te acabo de decir. Con ropa negra. Y por supuesto con la hierba. Quita maldición. Y sacude los zapatos antes de entrar a tu casa. Para que no lleves tierra y cementerio a tu hogar. Dios está en la puerta de tu casa. El Padre Celestial está en la puerta de tu casa. Oros. Veo una mudanza muy productiva para ti. Y tercer decanato. Vas a comenzar un nuevo amor. Vas a desarrollar el arte de la espiritualidad. El desarrollo espiritual. Y veo una nueva persona llega a tu vida. Para llenarte de detalles. Como nunca lo habías vivido antes. Como nunca lo habías tenido antes. Vamos con Libra. Señoras y señores.